La hermosa conductora Tania Rincón forma parte del referente en las redes sociales al aparecer menos recadas en esta temporada de frío, situación que le generó un inconveniente a la hora de abrir sus piernas en el programa Venga la Alegría. Hace unas horas, la cuenta oficial de YouTube del programa Venga la Alegría publicó un video en el que se mostró un duelo de baile en el segmento denominado Sin Palabras, en el que resaltó la participación de Tania Rincón. La conductora Tania Rincón eligió desafiar con un duelo de baile a Mariana, sin embargo, mientras las dos pulieron la pista con sus movimientos, la estrella de Venga la Alegría hizo un split con su minifalda e intentó cubrirse para evitar enseñar de más frente a la cámara. El equipo del pueblo se llevó la victoria gracias al desempeño en minifalda de Tania Rincón, quien además hizo que los demás presentadores se rieran a sus anchas. La publicación sobre el baile en minifalda de Tania Rincón recabó más de 116.000 reproducciones, 949 likes y diferentes reacciones en menos de 24 horas. Los comentarios brotaron de la tierra y los fans de Tania Rincón la felicitaron por sus pasos de baile, mientras que otros usuarios pidieron que la conductora enseñara el tesorito al abrir sus piernas. Tania Rincón es una de las presentadoras favoritas en el programa Venga la Alegría debido a su carisma, alegría y talento, robando los corazones de los televidentes. Fotografía, YouTube con información de Venga la Alegría y Laura G. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!